uno de los protestantes de Francia decía, pues mira, el rey nos está, por lo menos, nos está tolerando. Esto permitía, inclusive, que entonces la experiencia protestante prosperara. Ahora, el otro elemento interesante es que, aun cuando esto sucedía, en ocasiones cuando Carlos V se hacía amigo de los protestantes por necesidad en Alemania, entonces venía Francisco y se hacía enemigo de los protestantes que habían en Francia, y les caía encima. De hecho, en una situación como esa, Calvino no tuvo otra alternativa que exilarse de Francia, porque ya no esencialmente, en un momento de eso, a Francisco le dio la gana de hacerle la vida imposible a Calvino. Ahora, esto no impedía, fíjense que interesante, esto no impedía que el protestantismo siguiera creciendo, y que inclusive dentro de los nobles, dentro de los príncipes, hubiera gente que empezara a ver al protestantismo con buenos ojos, dentro de Francia. Ahora, claro, hay un país vecino, el reino de Navarra, que en ese momento, la hermana de Francisco, Margarita de Alculeña, era la esposa de Enrique, alentaba el movimiento reformador. Esta, pues, obviamente lo alentaba. Y esto provocaba entonces, de que, claro, Margarita era una mujer erudita, y era una mujer de tendencia humanista, y ustedes se acuerdan que el humanismo fue parte de un pensamiento religioso que surge dentro de las universidades religiosas, católicas, europeas, para de alguna manera tratar de explicar el concepto de la fe en una forma donde el ser humano tuviera valor, porque dentro de esa época oscura y negra del cristianismo, de la edad media, básicamente los seres humanos servían a la fe como esclavos. Y el humanismo surge precisamente como una nueva interpretación. Lo que es interesante es que, desde luego, el humanismo en su inicio tenía una visión religiosa. Hoy, lamentable y dolorosamente, el humanismo al presente es ateo, salvo excepciones, ¿no? Pero en su inicio, el movimiento humanista, lo que tendía era precisamente a interpretar el concepto de la fe donde el hombre era corona de la creación. Entonces, si era corona de la creación, no podía ser reducido simplemente a un esclavo, a un esclavo de la fe o a un objeto dentro de la fe. Así que, esta Margarita la Anguleña, que era hermana, que era hermana de Francisco en Francia, pero que ella estaba en Navarra con su esposo, pues, esta señora, siendo del movimiento humanista, desde luego, en su corte hacía favores y tenía cuidado de los protestantes. Así que, llegó un momento en que, cuando Francisco I en Francia le hacía imposible la vida a los cristianos, protestantes, estos bajaban y se vendían a Navarra y su hermana decía, aquí no hay ningún problema, que le pueden aquí adorar al Señor y pueden cantar su signo bajo la liturgia de Calvino y ya, licenciadamente, aquí nos mantenemos tolerándonos católicos y protestantes. Así que, estando los protestantes en Navarra, desde luego, el protestantismo, como el catolicismo, siempre en su gestión evangelizadora proselitista, ¿verdad? Pues, desde luego, muchos de los protestantes llegaban primero a Navarra para de ahí, entonces, buscar la manera de colarse a Francia, llevar libros, entrar predicadores protestantes. Así que, Francia siempre estuvo asistida y acompañada por el protestantismo europeo y eso lo hacía crecer. Claro, en el 1547 muere Francisco, Francisco I, el rey de Francia y entonces, advino al poder su hijo, llamado Enrique II. Enrique II continuó la política de su papá jugando el juego de esa diplomacia de cuando me conviene, pues, saludo a los protestantes a distancia y le hago saber que acá los toleramos, pero, desde luego, en los momentos en que decidía atacar a los protestantes en Francia, sus acciones fueron más crueles, más crueles que las que tomaba Francisco. Francisco muchas veces lo que hacía era que los exilaba o ya necesariamente los metía en la cárcel, pero éste los mataba y mataba a los cristianos protestantes. Ahora, esto no impidió, no impidió que la fe cristiana protestante creciera en Francia, por el contrario, a través de la frontera de Estrasburgo, a través de la frontera de Navarra y a través de la frontera de Ginebra, entraban los cristianos a Francia para apoyar a los hermanos protestantes. Así es que, en el 1555, ya a mediados del siglo XVI, se organiza por primera vez en Francia y surge la primera iglesia protestante, siguiendo los patrones que trazó Juan Calvino. ¿Se acuerdan que dijimos que Juan Calvino se dedicó a organizar la liturgia de la fe de una manera que no fuera católica, pero que tampoco fuera luterana, sino más bien que estuviera en el centro, con una visión mucho más centralizada de la fe? Así es que, bajo esa visión evangelística, es que se establece en el 1555 la primera iglesia protestante en Francia. Y lo que es interesante es que para el 1559, para que ustedes tengan una idea del desarrollo que se estaba dando, ya para el 1559, cuatro años después, había iglesias protestantes en casi todo el país de Francia. O sea, el movimiento protestante empezó a crecer y a solidificarse de manera extraordinaria. Desde luego, más adelante, el rey Enrique II fue herido en un torneo y como consecuencia de haber sido herido en ese torneo, fallece. Y cuando él fallece, deja a siete hijos e hijas, cuatro varones y tres mujeres. Entonces, los varones, uno llamado Francisco II, otro llamado Carlos IX, y otro llamado Carlos III, eran cuatro, pero desde luego los que se destacan y aparecen en la historia son estos tres, porque ya sencillamente fueron los que más se destacaron. y también tuvo tres hijas y una de ellas, después de... o sea, después que nació el tercero, vino una hija que fue prácticamente la que más se escolló dentro de la función y más adelante la vamos a considerar. Ahora, este Enrique II, con estos siete hijos, los tuvo con una sola mujer, llamada Catalina de Médesis. No sé si la historia se la hace recordar. ¿Verdad? Catalina de Médesis es una mujer sumamente ambiciosa. Es una mujer que obviamente por el contexto social que existía en aquel tiempo, pues desde luego nunca pudo escollar la autoridad imperial, porque Enrique II era un rey imponente. Así que ella siempre estuvo relegada. Pero cuando muere su marido, desde luego, en ella se desarrolla toda esa ambición de mantener el poder. Desde luego, los poderes imperiales surgían como resultado de núcleos de familias. Y desde luego, cuando una familia dirigía un imperio, de lo que se tenía que cuidar era, en muchas ocasiones, de la familia que en segundo orden tenía más providencia dentro de ese imperio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!